Se han sido diagnosticadas con diabetes tipo 1, donde los pacientes pueden tener problemas muy severos a causa de que no pueden regular la insulina en su cuerpo, donde pueden tener azúcar que se baja tan bajo que causa que se desmayen. Personas como Virginia Barrera, quien tiene que vigilar de cerca su nivel de insulina, con un doloroso proceso diario. Verse la sangre, pincharse los dedos, ¿verdad? Que es una molestia. Brian Shelton es uno de los pacientes que debido a bajos niveles de azúcar, cayó de cara al suelo debido a la pérdida súbita del conocimiento. Sin embargo, la vida de Brian cambió por completo, gracias a un prometedor tratamiento experimental de infusión intravenosa de células madre, realizado por el laboratorio Vertex. El trasplante de células madres en un paciente con diabetes tipo número 1 han causado a que esta persona se haya curado de esta enfermedad. Las células madres son prometedoras porque pueden reproducir el tejido humano que se desea. En el cuerpo de los diabéticos, su organismo ataca las células del páncreas que producen insulina. Con el innovador proceso, se van a causa del problema introduciendo células madres que se transforman en las mismas encargadas de crear irregular la insulina, tomando restos a las funciones normales que se perdieron. Me siento liberado, dijo. Nos da la esperanza de que algún día podamos tener una cura completa para la diabetes tipo número 1. Por eso el nuevo tratamiento va a ser diferente. Vamos a... ya no sufrir mucho. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.